La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la etapa del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos. Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y el Año Nuevo una esperanza de éxito y prosperidad, es el deseo de José Luis Fernández y todo el personal de la consentida. La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la etapa del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos. Que sea esta Navidad motivo de muchas felicidades y el Año Nuevo una esperanza de éxito y prosperidad, es el deseo de José Luis Fernández y todo el personal de la consentida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.